los de youtube bienvenidos nuevamente a esta su casa a este su canal la cocina web su anfitrión dan riman el único bonitillo que te informa trayéndote todo lo que acontece y vamos a esto mi gente vamos al mambo lamentablemente le traigo esta noticia no es una noticia grave pero eso no bueno es grave la noticia pero no es una noticia de una tragedia pudo haber sido peor pero lamentablemente no pasó a mayores antes de darle la noticia yo me pregunto qué es lo que está pasando con la humanidad con nosotros los seres humanos cada día hay menos sensibilidad los padres como dice la biblia no hay padre para hijo ni hijo para padre y resulta para no darle larga a esta introducción es que en san cristóbal abandonan a un recién nacido en un tanque de basura así mismo como ustedes como ustedes me escuchan como si se tratase de una película o una serie de esa mujer caso de la vida real un recién nacido lo acabaron de encontrar en san cristóbal dentro de un tanque de basura mi gente esto no se sabe dónde vayas a parar dice la información gracias a cdn que el departamento de investigaciones criminales de la policía nacional destaca en la provincia en la provincia san cristóbal investiga o sea investiga las circunstancias en que una persona no identificada todavía dejó abandonado a un bebé recién nacido en un tanque de basura oigan esto próximo a los transformadores del sector madre vieja sur el recién nacido lo encontraron gracias a dios por unos vecinos de la zona lo encontraron y rápidamente ellos llamaron al 911 de una vez de desde que llegó el 911 la criatura fue trasladada al hospital juan pablo pina donde aún permanece gracias a dios que eso no pasó señores según informaciones el bebé está en condiciones estables mientras que los agentes policiales verifican las cámaras de vigilancia del entorno para determinar quién cometió el hecho miente no se sabe de verdad que lo que está pasando qué es lo que la sociedad esa pude pudredumbre de la sociedad antivalores ya nadie tiene sentimientos nadie le importa nada porque un menor recién nacido un bebé un bebé dejarlo en un tanque de basura primeramente si usted no puede tener hijos cuídese si usted quiere tener hijos y no quiere cuídese más si dentro si ya si usted tuvo el descuido y tuvo ese hijo sin quererlo y sin poder tenerlo esta no es la vía para deshacerse de una criatura inocente porque no hay motivos para una persona actuar de esa manera ya sea por violación ya sea por lo que sea usted no puede actuar así usted lo lleva una institución que que se encargue de ahí está con anny un familiar si dentro de la irresponsabilidad suya tuvo un hijo sin quererlo y sin y sin o sea sin tener la condición y sin quererlo no es que apoyo que abandone los hijos de su familiar o entréguelo a una institución pertinente que se haga carga del niño y no haga esto esto inhumano dime a lo mejor lo dejaste ahí lo dejaste tirado y te fuiste a beber como si nada para un drink en una de esas fiestas clandestinas cuando viene a ver yo no sé cómo es que con con qué conciencia es y no tiene sentimiento la gente porque yo no puedo creer que esté en su cabales una gente que haga una cuestión así de esta magnitud gracias a dios el infante de la criatura está bien y están investigando las cámaras y ojalá que lo agarren echen 30 años por 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 inhumano a esas personas pero también te suscribirte compartir comentar darle like activa la campanita de rimán el bonitillo que te informa trayéndote todo lo que acontece gracias a dios no pasó a mayores y me quito